En el 2009, más de 8 millones de peruanos nos unimos para hacer un gran llamado, la hora del planeta. Es mucho lo logrado, pero... Nuestro mar sigue siendo contaminado y sobreexplotado. Nuestros bosques son deforestados indiscriminadamente. La naturaleza sufre por nuestras acciones. Por eso, esta vez, cientos de millones de personas nos sumamos para reconectarnos con la naturaleza. Este sábado 24 de marzo a las 8 y media de la noche, apaguemos las luces. Conéctate con el mar. Conéctate con los bosques. Conéctate con tu energía. Conéctate con el planeta.